Nicolás Fantinato, conocido por sus múltiples roles en las producciones nacionales, regresa esta vez como director de La Cena de los Idiotas, una apuesta que gira en torno a un grupo de amigos que se reúne para compartir una cena en la que cada uno debe ir acompañado de un personaje bizarro al que harán el centro de sus burlas. Aquel que haya presentado al más idiota de la cena recibe el reconocimiento de sus compañeros. ¿Qué tan complicado fue traer la obra aquí a nuestro país? La verdad que tuvimos y tenemos la ayuda de la Alianza Francesa, porque el autor es francés, entonces por ahí tuvimos una conexión directa para que él nos diera todas las facilidades. Nos ha dado muchas facilidades el autor y esperemos que cuando le den la noticia de esta apuesta en escena quede muy contento. Nicolás Fantinato se encuentra abocado actualmente a las tablas y ya prepara nuevos proyectos. Este año hay varios proyectos, casi todos son teatro, hay dos musicales, hay dos obras de niños y hay una novela que ya vamos a empezar a grabar en abril. Y me siento muy feliz, muy contento y sobre todo de tener la posibilidad de ahora desarrollarme en este lado que es la dirección. El actor espera que el público lo acompañe en esta aventura de teatro adulto. Esperamos a todos para que vengan a partir del 14 de marzo, de jueves a lunes, a ver la cena de los idiotas a la Alianza Francesa de Miraflores a las 8 de la noche. No se la pueden perder porque es una comedia extraordinaria.